Tengan todos muy buenos días. En ese martes 28 de septiembre vamos a agradecerle al Señor esa bendición que nos da de contemplar este nuevo amanecer, este nuevo día. Nos colocamos en sus santísimas manos para pedirle al Señor que bendiga y acompañe nuestros seres queridos, nuestra familia, que nos llene de su amor y que bendiga a todos los enfermos. Seguimos orando por nuestra Policía Nacional. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 51 y siguientes. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante de camino, entraron en una aldea de San María para prepararle el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver estos Santiago y Juan, discípulos suyos le preguntaron al Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y le regañó y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Veremos queridos hermanos como el Señor quiere ir a la pasión, es decir, quiere sufrir por nosotros, quiere alentarnos para que aprendamos a comprender que la vida de un cristiano no es fácil, pero que también tenemos que aprender a ser tolerantes en nuestras decisiones. Miren la actitud de Santiago y Juan. Señor, ¿quiere que mandemos bajar fuego sobre ellos? El Señor insiste mucho en el perdón y en la misericordia, en no desear lo malo para los demás, sino en bendecir a los demás. Por eso, ojalá tu corazón nunca te ensañe pensando cosas en contra de otros. Deseen lo bueno para que Dios desee también lo mejor para ti y pidamos bendiciones para que Dios nos bendiga todos los días de nuestra vida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.